Rufina Cabré es la primera hija de la China Suárez, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Aunque la ex-pareja mantiene una excelente relación y siempre se refieren a sí mismos como una gran familia, hay algo que los divide, el fútbol. El actor es un hincha ferviente de Vélez y asiste regularmente a la cancha, mientras que Eugenia es de River Plate. En este caso, la pequeña acompañó a su papá al José Amalfitani. Recientemente, Nicolás estuvo de vacaciones en Estados Unidos, donde se reencontró con Rufina, quien estaba de viaje con la actriz. El actor compartió una foto en sus historias de Instagram desde el país norteamericano, donde aparece abrazado a su hija y a su novia, expresando su emoción por el reencuentro. Además, publicó un emotivo video en el que se los ve a él y a Rufina bailando en medio de una calle. Junto al video, Nicolás escribió, Me encontré con mi compañerita de locuras. Te amo Rufita hermosa. Gracias por hacer que todo me importe nada. Al regresar a Argentina, lo primero que hizo fue asistir al partido de Vélez. Como reconocido hincha del club, no quiso perderse el compromiso frente a Independiente Rivadavia, en el que Vélez ganó 4 a 0. Nicolás Cabré no fue solo. Estuvo acompañado por Rufina y su pareja, Rocío Pardo. Padre e hija disfrutaron de una noche lluviosa, pero con la satisfacción de ver a su equipo ganar con amplia diferencia. Aunque la China Suárez es de River, queda claro que Rufina Cabré es una compañera incondicional para ambos, ya que también asiste al Monumental con su mamá siempre que puede. Sin dudas, la buena sintonía familiar sigue intacta. AF Gracias.